Música Hola, ¿quieren saber quiénes somos nosotros? Go, go, Gadget Bosses Somos gente especial y muy interesante Realmente no sé qué decir, tengo mucho miedo No suele pasarle, cómo extraño a la chica súper sabia La gente piensa que en Colombia no hacemos doblaje Pero somos los segundos productores más importantes Eso es verdad, todos los que estamos aquí hacemos doblaje Ya ha pasado muchachos, ven o no, cómo va todo a... Pues esto es Metase en el Rollo Croyo Sol aquí en Todo Rico Club Y el día de hoy me vine para BC Colombia a descubrir el detrás del doblaje Más de uno se ha dado cuenta que un personaje de dibujos animados es muy bonito y todo Pero de dónde sale la voz y el día de hoy vamos a descubrir El detrás del mundo mágico Música Se llevaron el puente, muchos residentes se quedaron despiertos toda la noche Solo para ver la mudanza El proyecto ha contado con más de 200 hombres Que le han agregado vigas nuevas y soportes de acero Metase en el Rollo Croyo, continuamos con este mundo del doblaje Andrés, ¿qué ha pasado, parcero? ¿Vieron o no? Bien, hermano ¿Cómo va todo? ¿En qué consiste exactamente el doblaje de voz? El doblaje consiste en que haga un producto cinematográfico, dibujo animado De que vengan a otro idioma nosotros le ponemos nuestras voces para pasarlo al español Y obviamente hay que tener mucha actuación, cuadrar el lipsync, es decir el movimiento de los labios que sincronice Y lo más importante en mi concepto es la actuación Bueno Andrés, para la gente que no sabe qué personajes ha realizado en el doblaje De anime estuvimos haciendo uno Yo hice el protagonista, que se llama Seth, de esa esquiva Hice también un personaje importante, ya sale casi al final de la serie en Yu-Gi-Oh! Que se llama Cali, en Inaten-Yo, hice a Kakeru Y bueno, ahí pueden entrar a la página de talentocolombia.net Y ahí encuentran pues los personajes que hemos realizado Todo lo de doblaje colombiano, actores, producción, todo lo pueden encontrar ahí Pero ahora vuelven a enfrentar otro gran reto Este es el Metro Chank, uno de los tres subterráneos más concurridos del mundo Esto es Metacena No, yo creo, yo solo aquí en Todo Rico Club Ey, ya Y talento y más talento colombiano me encuentro con Lisa Banegas Y ella no es propiamente Lisa Simpson Pero hace más personajes que la mismísima mota desde México Lisa, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, sí, gracias ¿Cuánto tiempo llevas? Me dices que llevas desde los 10 años ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Y cómo te metiste en el punto del doblaje? Bueno, mi mamá se llama Tirza Pacheco Ella es actriz de doblaje de hace más de 20 años Y pues así comencé en el rollo Yo comencé con Teletubbies, pero no propiamente haciendo los Teletubbies Lisa, ¿cuál ha sido el personaje que tú nunca vas a olvidar En tu inicio de la carrera en el mundo del doblaje? Bueno, pues como te dije, el de los Teletubbies, los niños Y un personaje que se llamaba Dot para la PBS Kids Pues hoy terminaré más loco que nunca Miles de voces en mi cabeza por todo lado Porque nos vinimos a descubrir el mundo mágico Y bien loco que sí es del doblaje de vos, Lisa Muchas gracias por estar aquí en Todo Rico Club TV No, a ti por invitarme, gracias Un saludo especial para todos los televidentes Un saludo para Todo Rico Club TV Me encuentro con uno de los mejores actores colombianos Que es lo mejor talento colombiano para el mundo Carlos Villegas, ¿cómo va todo papá? ¿Bien o no? Excelente ¿Cómo arrancaste en este mundo loco del doblaje de vos? Bueno, con la curiosidad de conocer un poco más del mundo de las películas De cómo se hacía todo esto Cómo una película que originalmente la hacían en inglés Terminaba en español y tú la podías disfrutar Entonces, empecé a buscar, como todos los compañeros nuestros Y encontramos que en Colombia se hace un excelente doblaje Y desde hace mucho tiempo venimos trabajando en eso Bueno, Carlos, ¿qué se desglosa del mundo del doblaje? Digamos, la gente que no sabe que es un lipsyn ¿Cómo cuadran ustedes un personaje antes de ir a grabar la voz? Muy bien, aquí en el doblaje lo que siempre hacemos es estudiar muy rápidamente el personaje No tenemos tiempo de llevarnos 15 días, un mes, un libreto Entonces siempre analizamos el personaje, analizamos el documental, lo que se va a hacer Tratamos de tomar lo que el actor original hace, respetarlo Y si es posible, aportar un poco cuando hay que hacerlo Pues aunque ustedes no lo crean, esta va a ser mi primera entrevista internacional Porque el día de hoy me encuentro ni más ni menos que con el inspector Gadget Señor, en este man se volvió loco, no Eh, inspector, ¿cómo está? Buenas tardes Muy bien ¿Cómo va todo? Excelente, con la go-go entrevista Gadget Loca Me le manda saludos a su sobrina que está bien bonita, por favor Hermosísima, pero es mi sobrina Este vez metas en el rollo creyó solo aquí, en Todo Rico Club Porque la ropa sucia se lava en casa y nosotros preferimos lavarla frente a ustedes Ese es el detrás de cámaras de este programa Y como lo prometido es deuda, les tengo al superhombre del doblaje, Roberto Blanco Y yo, maestro, mis respetos ¿Cómo has estado? Cuéntenme, ¿cómo estás? Cuéntenme, trayectoria, por favor No, diferentes voces, y tú ves mi voz en cualquier comercial Y después pasas Sí, pues, hombre, es mi voz Sí Eh, veo que tienes talento para disfrutarlo ¿En serio? Sí Prueba, déjame ver tu voz ¿Puedo ensayar? Dale, 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 hijo, con confianza Esto es Todo Rico Club de Besos Creo que puedo entrar al mundo del doblaje Creo que este sí fue yo, ¿no? ¿En serio? Qué bueno Gracias por ver el video